...algunas pesquisas, esperamos más tarde tener los resultados y más detalles. Lo que se sabe hasta ahora es que falleció Alejandro Muse aquí en este lugar, hoy a la madrugada, como consecuencia de un robo, de un asalto, un intento de asalto que se produjo aquí. Otro de los datos que se manejan es que habría ingresado al Hospital Padilla horas después una persona herida de bala que falleció. Y se presume que podría tratarse de alguno de los delincuentes que estuvieron involucrados en este hecho. Ahora vamos a hablar con el hijo de Alejandro, que recién nos estaba contando un poco. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tal? Sentimos mucho la pérdida, ¿qué se sabe del hecho? Y bueno, los delincuentes han venido a matarlos, mi papá. Eso es lo que ha pasado, lo han ejecutado en el puerto como un perro, un hombre trabajador, trabajó toda su vida. Y bueno, y la policía, bueno, se sabe, la policía está ahí en la plaza, están todo el tiempo metidos en la plaza de Amare, están todos ahí. Nadie le hace nada. Esto es como, viste, con la película Ciudad de Dios o algo así, está haciendo esto. Entran, roban, le sacan a cualquiera y nadie hace nada. ¿Su papá hacía estas actividades con frecuencia? ¿Se iba todos los días al Mercosuruto? Todos los días al Mercosuruto, cuando había las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, ahora era a las 4 y media, y bueno, y él a las 4 y media se iba al mercado. Y bueno, mira vos, ahí está. Bueno, ahora que aparezca el derecho humano, no sé, a ver, ¿qué es lo que hace el derecho humano? El derecho humano para el delincuente, no para las personas trabajadoras como mi papá. Acaba de matar no solo a una persona, acaba de matar a la mejor persona del barrio. ¿Hace cuánto vivía su papá acá? ¿Era querido por la gente? Toda la vida, toda la vida. Pregúntale a cualquiera si tenía algún enemigo. Encima venían a pedirle, siempre venían a manguearlo acá, venían a joderlo. Venían a decirle que sí, que dame, que dame, para comer, bueno, y más acá. Venían, no, huevita, problema. Me decían, no le dé papá, porque me venían a molestar siempre. Y bueno, y así terminó con los changos estos delincuentes. ¿Qué le dijeron a usted desde la policía o desde el Ministerio Público Fiscal? ¿Le informaron algo? Que lo van a solucionar, pero bueno, vos viste, acá pasa todo. Esto es una muerte más, amigo, parece. Entonces, y acaba de matar a una buena persona, como te digo. No, no solo una persona, la mejor persona del barrio. Pregúntale a cualquiera acá. Era un tipo solidario, una persona buena. No es porque sea mi papá, sino que él era así. ¿Se habla de un tiroteo también, de que se produjeron varios disparos y que después podría haber un delincuente? No sé, lo han acribillado, como te digo, parece que eran varios, ¿entendés? Eran tres, y bueno, más o menos ya le di los nombres de las personas que más o menos estaban en el lecho, ¿entendés? O sea, los que estaban haciendo esto, ¿entendés? Más o menos que es lo que comentaron los vecinos. Nadie se quiere meter. Lo que pasa es que nadie puede, porque tienen miedo la gente. Tienen miedo. Si viene y declara, por ejemplo, el que lo ha visto, venga y después vayan, le entren a la casa, lo maten, le apedren. Y nadie lo defiende. Por ahí vos te ponés a ver y decís, bueno, sí, tienes razón también de no meterse. Pero cuando han sido las cosas, todo, ya, y nomás también han dicho, ¿eh? Así, este, este, este y este. O sea, que en este caso los vecinos se mostraron solidarios, aportaron los datos que tienen. Claro, claro, pero claro, pero no pueden hacer nada con la policía, porque si no, ahí nomás ya, no sé qué pasa, ¿viste? Pero ahí nomás ya sale todo y aparece todo y ahí nomás ya están los delincuentes acá. Porque vos le contás a la policía y de un rato ya están los delincuentes acá, ¿entendés? Ya se queman ante la casa o creen ante esas cosas, ¿entendés? O sea, usted lo que me cuenta es que la gente de la zona ya tiene identificado a algunos delincuentes que operan aquí en esta área. Claro, claro, sí, había, él me tenía, como mi papá siempre me decía, del hijo de quesito, uno que le dicen, hijo de quesito, me decía, papá, el hijo, sí, como molete, chango, es, todos los días, tres de la mañana, cuatro de la mañana, lo esperaba ahí. Y bueno, ahora no sé qué pasa, ya se han dado con el gusto, ¿entendés? Una pregunta, ¿sabe cuánto tiempo después del hecho llegó la policía aquí? No, al rato nomás se habló mi mamá y nomás, bueno, viste lo que era, esto era un, me hicieron, lo cargó en la camineta, lo llevó, entenderon, no, esto, todos pensaban que eran juegos artificiales, todos pensaban que eran juegos artificiales y disparaban de todos lados. Se habla también de que uno de los delincuentes podría haber fallecido a consecuencia de disparos, una pregunta, ¿su papá portaba arma? No, no sé si habrá portado, sí, debe ser, porque sí, él ya, como se me lo tenían así, este, siempre jodiéndolo, ¿entendés? Y como era un comerciante, él tenía, seguramente tenía para defenderse, entonces también, pero guavito, acá no, acá todo el que se tiene para defenderse es más delincuente que el delincuente, ¿entendés? ¿Qué otros hechos de inseguridad recuerda por aquí, por la zona, o había experimentado su papá? Deja todo en el robado, acá te roban todo, acá deja los focos, te roban los focos, te roban todo, acá te roban todo, ahí le han entrado en el negocio, le han sacado garrafa, le han sacado de todo, pero, ¿qué va a hacer? Va a hacer el quilombo y salen las madres, el opa, no, mi hijo no es, mi hijo no es, salen los primeros, o sea, vienen las madres a decirte, mi hijo no es, cuando le dijo mi papá a la otra vuelta del chango ese que lo robó ese quesito, él me ha robado, le dice, no, mi hijo no es, le dice, mi hijo no puede ser, dice, ¿entendés? Para, si yo he ido con el muchacho que ando con él vendiendo la garrafa, me recupero una de la garrafa, le dice, mi papá, pero no entiende, no quiere entender, son tan culpables los padres como los hijos, ¿entendés? ¿Por qué? Porque lo defienden, defienden lo indefendible, ¿entendés? No, eso es lo que está mal, ¿entendés? Señor, perdón, ¿usted también vive por acá, por la zona? Sí, no, es mi tío que ha muerto, es mi tío, es lógico, uno siente mucho porque una persona que ha trabajado toda la vida, ha ayudado mucha gente, una buena persona, no es por ser mi tío, y que haya tenido este final, por cierto, que es lamentable, es lamentable porque si hablamos de seguridad, es una vergüenza, es una vergüenza que lo estén mintiendo todos los días, aquí hay todos los días muertos, hay para la justicia, para la seguridad, son números, acá nadie lo cuida a nadie, los derechos humanos lo cuidan más los delincuentes que a la gente que trabaja, la labura, ¿no es así? Entonces, no puede ser, entonces aquí van a venir, van a mentir, como hacen siempre, los políticos, bueno, no hablemos ni de los políticos, no hablemos de la legislatura, no hablemos del gobierno, ellos hoy están más abocados, perdón, hoy están más abocados en solucionar los problemas personales y políticos de ellos que de la gente, ¿ah? ¿Por qué así? Entonces, acá la ciudadanía se tiene que poner los pantalones largos y salir a pedir justicia, hoy lo ha tocado a nosotros, mañana lo toca a otros vecinos, criaturas, aquí ya no se puede salir, a mi mujer también, yo soy de Alderete, de Barrio Nueva Esperanza, ha salido ahí a la puerta, le han quitado la moto, le han puesto un reboblo en la cabeza, le han quitado una moto nuevita, una Honda 120, y aquí nadie pasa nada, esta moneda corriente, una vergüenza lo que pasa, muchas gracias. Entonces, cuando a veces dicen, sacan un cartel, que me han sumido, por supuesto que mienten, acá ya somos grandes, una política que en situaciones, habito, de la gente. No, se entiende, la verdad que el enojo a la gente en contra de la inseguridad es mucho. Martín, sí, permiso, Martín, vos nos contabas que ven policías en una plaza por aquí cerca, nosotros cuando veníamos también vimos un destacamento que estaba ubicado a 7, 8 cuadras, ¿cómo es la presencia policial? O sea, a pesar de esto la ven... Siguen ahí, siguen los chorros, siguen ahí, están, ahí están, pasan como si nada, pasan riéndose, te hacen las cosas y pasan por el frente, te roban el foco, te roban todo lo que encuentra la gente, le hacen lo que quieren acá. Y no solo acá, en todas partes, ya tiene que acabarse esto, ya tiene que acabarse, tiene que venir alguien con mano dura, ¿entendés? Y que no lo condenen tampoco, porque si vienen con mano dura, son delincuentes también, ¿entendés? Entonces, no, aquí tiene que venir alguien que realiza la justicia. ¿Qué les dijeron? ¿Van a tener que ir a declarar? ¿Los vecinos cuándo? Ya van a, ya van a, bueno, no sé, nosotros estamos, ¿viste? Estamos en este momento, yo estoy en este momento que no, 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 me dan vuelta toda la cabeza, ¿viste? Pero, pero bueno, estamos esperando que a ver que procedan, que hagan algo. Sentimos mucho la pérdida, esperamos que la familia esté lo mejor posible. Muchas gracias, gracias por... Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta vez, chicos, entonces, la situación aquí en Villa Amalia, en la Congreso del 1900, después del trágico hecho de la madrugada. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. Bueno, ahí estaba, ¿no? Congreso del 1900, otro hecho de inseguridad en una situación en robo, ¿no? Cuánta bronca, ¿no? De la gente. Impotencia, sobre todo, ¿no? Impotencia, porque hacía referencia por ahí a las peleas de los políticos, a los dichos, los cruces que hay. Esta mañana estuvo acá un legislador, Caponio, el Ministro de Seguridad, Buendía. Y sin embargo, esto es lo que está pasando en la calle, ¿no? Esto es lo que está viviendo la gente. Un tipo que sale a trabajar, a hacer las compras para su negocio, lo acribillan a tiros. Y así se van sumando los muertos en hechos de inseguridad. La semana pasada, todo Tucumán conmocionado con la muerte de este chico Sáenz, al que lo mataron para robarle la moto. Y así se van sumando los crímenes, se van sumando los crímenes, y las soluciones no aparecen. La cosa no parece cambiar. Yo estuve celebrando la Navidad, no acá en Tucumán, sino en Jujuy, que es la provincia en la que yo nací, y cuando me encontraba con algún amigo, con algún pariente, en algún momento, todo me decía, ¿cómo está Tucumán? Se está matando todos los días, parece Rosario, parece Buenos Aires. Y claramente es eso. O sea, quizás nosotros no lo queremos ver, o nos cuesta asumirlo, pero la realidad es que acá en Tucumán prácticamente todas las semanas tenemos un muerto en un hecho de inseguridad, una persona a la que los delincuentes mataron, un delincuente que murió en el enfrentamiento. Hay que ver esta realidad que es la que acabamos de mostrar nosotros, lo que viven los vecinos, el miedo de la gente, la angustia porque han pedido a un familiar querido, y por otro lado, escuchar y tener que contar respecto a las cifras que se presentan por parte del Ministerio de Seguridad, en donde aseguran que hay muchos índices que se han reducido. Ahora, la gente no los percibe, eso no se ve en la calle, y está faltando la prevención, que era algo que se está cuestionando muchísimo desde distintos sectores, se han lanzado distintos operativos para prevenir y para garantizar la seguridad, sobre todo en estas fechas que son tan conflictivas, y sin embargo, los casos de inseguridad, los robos, la virulencia y la violencia con la que se generan estas situaciones, alarman y preocupan muchísimo. La verdad que lamentamos un montón esta situación que se ha generado ahí en la zona de Villa Amalia, porque como decían todos los vecinos, era una persona honrada, un hombre de trabajo, tenía una verdulería, y como él, muchos otros casos, el chico Saez, la semana pasada con un hijo muy chiquito, son víctimas, las cifras tienen cara. Exactamente, y estas son las caras. Y acá es donde la política y los argumentos y las peleas y las internas se terminan, porque ahí en el dolor, en el crimen, en la muerte, en la calle, es donde se palpa la realidad de lo que se ve en la calle.